bueno chicos yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo ocultar aplicaciones en tu moto g85 primero entraremos en ajustes o configuración bajamos hasta sistema y aquí dentro vamos a venir en varios usuarios activaremos esta opción que la tendrás desactivada vale y ahora salimos de aquí podemos salir de aquí pasamos el dedo en la parte derecha de la pantalla la parte derecha o parte izquierda vale déjame ver aquí vale pasamos el dedo dos veces hacia abajo vale déjame ver da igual donde sea pasamos dos veces hacia abajo y aquí abajo tenemos este icono le daremos un clic aquí y le daremos agregar invitado vale se va a crear un invitado y se está cambiando a invitado es como si fuera una computadora vale se va a cambiar de perfil y aquí en este perfil vale es como si fuera otro celular aquí podrás ingresar una nueva cuenta google poner el fondo de pantalla que tú quieras vale si entro en la play story aquí no tengo cuenta google tendrás que poner una nueva cuenta aquí el fondo de pantalla es otro vale creo que quizás a ver hasta hasta la pantalla de bloqueo cuando desbloqueas el celular aquí no tiene contraseña mira es un perfil totalmente totalmente diferente como si fuera otro celular vale entonces aquí te descarga las aplicaciones que tú quieras las dejas aquí y va a quedar oculta para volver al perfil principal venimos aquí otra vez y le damos a tu perfil principal vale y se va a cambiar de perfil de acuerdo y ya podrás utilizar normalmente tu celular déjame ver si se cambió se está cambiando todavía vale ya se cambió en este perfil tengo contraseña como os podéis fijar vale y a ver esperemos y ya está chavales ya se cambió el otro perfil y este ha sido el tutorial de hoy si te ayudé no olvides suscribirte poner tu me gusta al vídeo y dejar tu comentario un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo